Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Estoy buscando el bolígrafo hasta aquí. Bueno, vamos, como os decía hace unos días, pues voy a intentar, por lo menos, poner toda mi parte para sacar un libro en PDF y bajo la licencia graticomos, en el cual se hagan ejercicios de micro y de macroeconomía para ayudar a los estudiantes de economía o estudiantes de grados que tengan la economía dentro de sus materias de estudio y, ¿por qué no? También para toda la gente en general, ¿no? Y ya hay unos cuantos ejercicios recopilados. Estoy haciendo, bueno, pues unos resúmenes de ejercicios. Y hoy vamos a abrir una sala nueva que se va a llamar, bueno, pues en este caso, un funcionamiento de precios máximos y mínimos. Vamos a trabajar sobre los precios máximos. ¿Por qué? Bueno, pues sabéis que hoy, el 22 de abril, a partir del domingo que viene, el gobierno de España va a establecer un precio máximo de mascarillas, es más elementales a 0,96 céntimos. Y eso, desde el punto de vista de la economía, distorsionaría, como veréis luego, lo que sería la eficiencia. Y la propia teoría económica nos dice que quien va a perder más va a ser el consumidor. Y vamos a verlo de una forma gráfica bastante clara, ¿no? El problema que existe es que creemos que estamos en un mercado de competencia perfecta en la que compradores y vendedores son los que pactan un precio, ¿no? Y el mercado de competencia perfecta no es real. El mercado más real de todos es una competencia monopolística en la que las empresas, ya más próximo casi a oligopolio, en el que las empresas pueden diferenciar por los productos de sus consumidores, de sus competidores, e incluso hacer que los clientes puedan pagar aquello que ellos proponen, ¿no? Además, en un caso como este, en el que tanto mascarillas, como guantes, como geles alcohólicos, pues son de casi extrema necesidad, ¿no? Entonces, partimos de la base de que todo esto que vamos a ver sería la teoría económica en un modelo de competencia perfecta en el que las empresas no pueden fijar precios per se, sino que el equilibrio se plantea en una situación de igualdad entre compradores y vendedores. Es decir, el propio mercado es el que marca los precios. Claro, algo que no ocurre porque los precios de las farmacias vienen hinchados por ya no solo el IVA del gobierno, sino que va a desaparecer, sino también por el montón de intermediarios que van apareciendo, o casos de flagrante delito como el que haya empresarios que tenían guardares, pues no sé si 200.000 o 600.000 o un montón de mascarillas en determinados puntos de la geografía española, o casos de importadores de productos alimenticios que, como vieron el chollo, pues se dedicaron también a importar productos de salud, vida y etc. Luego, esto sería lo que ocurriría desde el punto de vista de la teoría económica en un mercado de competencia perfecta. Entonces, al final, vamos a hacer otra conclusión, una reflexión un poco más, digamos, didáctica y real de lo que pasa en la economía, pues, de un día a día en nuestra economía real, ¿no? No lo que sería la teoría económica. Bueno, como os diría, en una situación libre, esta curva que veis, que tiene pendiente negativa, como veis aquí, sería la demanda, que sería lo que los consumidores están dispuestos a pagar por cualquier unidad, por ejemplo, estos que tendrían mucha disponibilidad, estarían dispuestos a pagar esta cantidad por esta unidad, estos menos, 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 y estos estarían dispuestos a pagar muy poco por esta unidad final de aquí, ¿no? Esto aquí quiere decir que los de arriba tendrían más disponibilidad, tendrían más dinero o les gustaría más el producto, y los de abajo tendrían menos disponibilidad económica o que les gustaría menos, ¿no? Entonces, la curva de oferta sería la que tiene pendiente positiva y nos define, pues, las unidades que a determinados precios el productor estaría dispuesto a fabricar, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que la curva de demanda tiene una relación inversa entre precio-cantidad, a mayor precio, menor cantidad, y a menor precio, mayor cantidad, y la curva de oferta sería al revés, a menor precio, la empresa quiere fabricar menos, como aquí abajo, pero a mayor nivel de precio, la empresa quiere fabricar menos, ¿no? Entonces, lo que os decía, este punto A que aparece aquí sería el punto de equilibrio en competencia perfecta, en un mercado en competencia perfecta, recordad, competencia perfecta, ninguna empresa puede imponer sus precios, ningún grupo de empresa puede imponer sus precios. Luego, esa cosa, ese modelo idílico de la competencia perfecta ya nace viciado por naturaleza, ¿no? Entonces, lo que nos diría sería que en este punto de equilibrio, en el que se produce el corte, entra con una falta de demanda, habría un precio PXA y los se consumirían y se fabricarían, o se fabricarían y se consumirían, XA unidades. Cualquier nivel de precios por encima tendría un exceso de oferta, porque a la gente resultaría caro, y cualquier nivel de precios por debajo habría un exceso de demanda, porque a las empresas les resultaría gravoso, en cambio al demandante les resultaría más factible y mayor satisfacción el comprar a precios más bajos, ¿no? Entonces, como veis aquí abajo, hay un excedente del consumidor, que sería esta zona, este triángulo que está aquí en azul, que sería una ganancia, sería, en función del precio de mercado, pues todo lo que esta gente estaría dispuesta a pagar, bien determinado por la curva de demanda, ¿no? Entonces todo, si yo quisiera pagar por esta cantidad 10 euros, pero realmente me cobre 8, yo tendría una ganancia de 4 euros, este a lo mejor un poco menos, un poco menos, un poco menos, pero la ganancia de utilidad o la satisfacción, por eso tenemos la ganancia, del consumidor, bien definida por la diferencia entre lo que realmente paga y lo que estaría dispuesto a pagar. Análogamente, el excedente del productor sería la ganancia del productor, ¿no? O sea, lo que el productor va a cobrar en el mercado respecto a la curva de oferta, que sería el coste de fabricación de cada unidad para el productor. Si yo digo aquí son 3 unidades, y al productor 3 unidades, y cueste, por ejemplo, 6 euros, y el precio de mercado son 10, tendría una ganancia de 4 euros. Aquí, si por ejemplo son 5 y serían 7, pues serían 3 euros, ¿no? Entonces, esta zona, este triángulo rosa, sería lo que corresponde a la ganancia, o el excedente, o la ganancia del productor en un mercado de competencia perfecta. Bueno, esta sería la situación, como os digo, de la competencia perfecta, un modelo idílico e irreal. Realmente, estamos más próximos a lo que sería competencia monopolística, o casi a oligopolios, porque, como veis, hay grupos de poder, hay cartels, hay asociaciones de empresas que marquen los precios, ¿no? Pero, según esta teoría, según esta competencia perfecta, la imposición de un precio máximo, el precio máximo siempre tiene que estar por debajo del precio de equilibrio, porque si yo pongo un precio máximo aquí arriba, pues, evidentemente, no me va a dar para nada, porque esto sería un precio mínimo, ¿no? Como veremos en otro vídeo, lo que sería un precio mínimo. El precio máximo, ¿para qué funciona? Siempre que tiene que estar por debajo del precio supuestamente de equilibrio. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un precio de este tipo, como decíamos antes, los fabricantes son sólo dispuestos a fabricar QS, cantidad de oferta, y los demandantes, en cambio, querrían demandar todo esto. Pero, ¿qué ocurre? Que como lo que realmente se va a transar o vender en el mercado y esta cantidad, hay un montón de gente, toda esta que está aquí, hay un exceso de demanda que no va a estar satisfecho, ¿no? Entonces, en la teoría económica diría que para que volviesen al equilibrio, el precio tendría que subir hasta el nivel A. Pero, ¿qué pasa? Que como se establece por ley, esos precios no pueden subir, lo que va a pasar es que va a haber un exceso de demanda que no va a ser cubierto de ninguna manera. Otro fallo respecto a lo que pasa con las mascarillas, guantes y demás. Supuestamente, los mercados están abastecidos, entonces, habría que establecer algún tipo de criterio para que, por ejemplo, las farmacias no pierdan respecto a lo que pagaron. Y habría que atornillar o habría que perseguir de alguna manera a los especuladores de los niveles intermedios, ¿no? Pasa lo mismo con el precio de la fruta. Si se establecen precios máximos en el mercado, los agricultores van a ser los que verdaderamente van a perder. ¿Por qué? Porque hay una cadena muy grande de intermediarios que, como dicen los propios agricultores, especulen y son los que inflen los precios al final. Luego, lo que habría que ver era una legislación, digamos, que imponga una serie de directrices o de normas de buen comportamiento, podríamos decir, entre todos los intermediarios, ¿no? Que no pongan cada uno e inflen el precio para que el siguiente intermediario de la cadena tenga que, bueno, pues seguir incrementando finalmente los que paguen siempre, son siempre pagos en cascada, seamos los consumidores, ¿no? Entonces, ante una situación de este tipo, ocurren dos posibilidades. Como os voy a decir aquí, que compren, como no hay patos, que compren los que mayor disposición tengan o que compren, como veremos luego, los que menos disposición tengan. Recordad que mayor disposición era que estaban dispuestos a pagar más o que valoran muchísimo aquello o porque tienen mucha pasta, ¿no? Y los que menos disposición tengan son aquellos que menos pasta tengan o que menos valoren esas cosas, ¿no? Entonces, esto va a ser igual un poco lioso, pero me gustaría que lo entendiese. Cuando decimos que los que mayor disposición tengan serían aquellos que más valoren, que serían estos de esta zona de aquí, ¿no? O sea, sería esta gente que están justo hasta QS, que sería la cantidad realmente fabricada y realmente vendida, ¿no? Los demás no pueden, solo esos, por eso quité aquí el QSUD, que aparecería aquí, por eso lo quité, ¿no? Los demás no pueden, tienen que aguantarse y no tendrían mascarillas, no tendrían guantes o no tendrían geles alcohólicos, ¿no? Entonces, en esta situación, el excedente del consumidor sería, como veis, por encima del precio máximo hasta la curva de demanda porque para ellos todo este área sería ganancia, ¿no? Sería trapecio y un trapecio azul. ¿Cuál sería el excedente del productor? Pues se redujo, porque el excedente del productor ahora tiene un precio máximo que es inferior al precio de equilibrio, para que funcione el precio máximo, tiene que ser inferior al precio de equilibrio, como estoy poniendo aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que el excedente del consumidor, del productor, perdón, que antes era toda esta zona, se redujo este área que estoy marcando aquí y sería este triangulín rosa. ¿Qué ocurre respecto a lo que teníamos antes? Mirad la zona que teníamos rayada antes, que era esta de aquí, lo veis, esto es excedente del consumidor, excedente del productor, y nos encontramos en esta zona, excedente del consumidor y excedente del productor. Entonces, este triángulo que está aquí rojo, rayado, pues se llama PIE, que es pérdida irrecuperable de eficiencia. Esta pérdida irrecuperable de eficiencia quiere decir que la sociedad en su conjunto está peor. Los productores pierden, pero ya veremos luego que los que más pierden vamos a ser los consumidores, porque en principio, toda esta gente que está de aquí hasta aquí, se queden sin esos productos. Luego hay una pérdida irrecuperable. Algo que tira por tierra el supuesto de que este tipo de productos, este tipo de situaciones están en competencia perfecta. Y ahora vamos a que compren los que menor disposición tengan. Esto que quiere decir que teníamos que empezar en Q sub D, que era lo que aparecía aquí arriba, si os dais cuenta, Q sub D, esto que estoy marcando aquí, y tendríamos que ir hacia la izquierda, como dibujar aquí abajo. O como dije yo abajo. Es decir, empezamos en Q sub D y nos vamos hacia arriba. Y para simplificar los gráficos y demás, vamos a suponer que la distancia que hay desde el origen a Q sub S, que se llama alfa, va a ser la misma que desde Q sub S a Q sub D. Se va a suponer que si esto de 10, estos son 10 también. Lo mismo pasaría que esto fuesen 10 y esto fuesen 15. Para la gráfica, no pasa nada. De hecho, cuando hagamos el retiro que lo vamos a hacer, pues vamos a suponer casos reales, casos de situaciones reales que visten bastante en lo que hay la competencia. Entonces, en esta situación, si yo digo que empiezo aquí y cuento hasta aquí, pues como esto y alfa, pues tendría que estos son los que consumen y estos en cambio, pues se quedarían sin. Entonces, ¿cuál sería el excedente del consumidor? Recordar, el excedente del consumidor y la zona que está por encima del precio que pagamos, que sería el precio máximo y la curva de demanda, que sería lo que ellos estaban dispuestos a pagar, que sería este triangulín. ¿Y cuál sería el excedente del productor? Pues sería el mismo que antes, ¿no? Sería la zona que está por encima de la curva de oferta y por debajo del precio máximo, porque la curva de oferta indica el nivel mínimo que él intenta obtener para poder producir. Si no, no le interesa, ¿no? Entonces, tiene un excedente del productor que es el mismo que en el caso anterior, pero evidentemente menor que el de antes, ¿no? Entonces, la pérdida irrecuperable en este caso, que yo esté aquí, que sería en el segundo cuando los que compren los que menos disponen o menos valor o menos pasta tienen, pues sería este área que aparece que hay un prisma color rojo, que como veis, esa área es mayor que el de aquí, ¿no? Luego, conclusiones. Hay varias conclusiones. Cuando se fija un precio máximo, se produce una pérdida irrecuperable de eficiencia. Esto siempre suponiendo que estamos en competencia perfecta. y que no hay grupos de poder, que no hay oligopolios, que no hay un montón de cosas, ¿no? Y casi siempre recae la mayor, en mayor medida, en los consumidores. Porque el que se ponga impuestos o subvenciones o el que se ponga en precios máximos o mínimos va a depender en quién recaiga el mayor efecto en lo que es la elasticidad o la pendiente, tanto de la curva de la oferta o de la demanda. Esto no vamos a diarnos más. Pero la mayor parte de las ocasiones la pérdida irrecuperable de eficiencia va a recaer siempre en los consumidores. Inicialmente porque va a haber gente que al reducirse la producción no va a poder comprar ese producto. Y como os decía, esta pérdida es mayor cuando quienes consumen son los que menos disposición a pagar tienen o menos dinero tienen o menos los gustos. Bueno, entonces lo que me gustaría quedarse claro es que esto es la teoría económica respecto a un mercado en competencia perfecta. Pero la realidad dista bastante de mercados en competencia perfecta. Inicialmente porque los precios finales no se marquen por el juego de la oferta a la demanda y porque existen muchos juegos especulativos a lo largo de los intermediarios que hacen que al final los productos y los precios lleguen con unos precios bastante inflados. Luego a lo mejor no sería tan eficiente o efectivo hablar de precios máximos como si establecer cuotas o establecer niveles o establecer legislaciones que impidan que los precios finales lleguen tan elevados y tan inflados a lo que es el consumidor bueno lo dicho gracias a David una salud malaviana porque me gusta bastante la idea de hacer un libro en formato PDF gratuito y a todos los que estos días me dijiste que la idea era interesante y espero que esto haya echado un putín de luz sobre la realidad de la y lo difícil que es establecer normes en cuanto a mercados cuando verdaderamente los mercados no son competitivos como mucha gente dice los mercados son cautivos y son existe información asimétrica existen choques asimétricos en el fondo lo que queremos decir cuando se habla de choques asimétricos voy a dibujaros aquí rápido y la información asimétrica es que una curva de demanda o una función de demanda no serían continuas sino que tendrían una cosa algo así como si fuese hay situaciones en las que no hay información y la curva de oferta lo mismo hay situaciones en las que no existe información con lo que es muy difícil llegar a alcanzar situaciones de equilibrio en las que no existe pérdida ni que ningún tipo de agente económico ni que ningún grupo de agentes económicos puedan verse desfavorecidos lo dicho gracias por vuestra presencia espero que os resulte interesante el vídeo un abrazo y hasta la próxima